Chicos, antes de comenzar el vídeo tengo que comentaros que aquí debajo tendréis un botón para uniros al canal O lo que es igual, convertiros en miembros del mismo Con lo que conseguiréis ventajas muy jugosas aparte de apoyarme Por lo que si queréis, ya sabéis, dadle al botón y os lo agradeceré eternamente Y ahora sin más, vamos a darle cañita al beat Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Loreplay de Bloodborne Bienvenidos a la entrada al bosque prohibido Una zona totalmente diferente a lo que llevamos viendo hasta ahora No tanto por diseño, tampoco por enemigos, aunque alguno que otro sí Sino por lo que iba a ser y al final acabó siendo Ahora lo explicaré El caso, como ya sabéis, el bosque prohibido da acceso a Birkenworth Una institución que es muy importante, diría que la segunda más importante de todo el juego Pero una institución que ha cambiado muchísimo Y tenemos que entender muy bien lo que allí pasó y lo que allí se esconde Ojito, cuidado, no solamente el maestro Willem, sino algo más allá Bueno, vamos a hablar primero con nuestro amigo Alfred Para que nos ponga un poco en contexto de lo que era Birkenworth Este diálogo ya lo hemos comentado anteriormente Pero, ya digo, para empezar de la mejor forma Ojito, cuidado a lo que se viene aquí ¿Vale? Claro que sí Un grupo de jóvenes eruditos de Birkenworth descubrió un recipiente sagrado en lo más profundo de la tumba Vale Fue el origen de la fundación de la iglesia de la sanación y la sanación de sangre Ahí está Importante Vale Vale Muy bien Me despido Hasta luego, Alfred Más o menos nos ha puesto en contexto de lo que era Birkenworth, ¿ok? De allí nacieron unos eruditos que fueron los que investigaron esos túneles que había debajo de este bosque prohibido Y descubrieron por las antiguas mazmorras tumerias Ahí se encontró ese recipiente sagrado Es decir, una persona, un ser Que sirvió como la punta de lanza de lo que fue luego la investigación de la sangre Esa sangre milagrosa de la que hemos hablado siempre, ¿vale? De ahí se extrajo Se trajo, digamos, a la zona, digamos, a la superficie Y ya empezó todo el tinglado de la iglesia de la sanación con Lorenz a la cabeza Muy bien Importante Aquí vemos a este señorito que nos abre la puerta En mi anterior serie de Loreplay de Bloodborne no comenté mucho sobre él Pero hoy sí que vamos a hacerlo Como veis, y ya también os dije Realmente esto es una especie de broma de Miyazaki Con el tema de que diga la contraseña Se la comentemos y luego nos abra la puerta y resulta que está muerto Es una simple broma Simple Pero sí que este personajillo tiene un poquito de historia que contar Realmente es alguien importante Aunque al final, pues, ha quedado como eso Mero meme Y ya está Pero sí que es alguien importante porque era muy cercano al maestro Willem Ya veréis Quedaos entonces con él, con ese señorito Que está ahí, pues, vamos, cumpliendo su obligación Nada más que... Ahí está Nada más que bajemos un poquito Vamos a ver cómo, efectivamente Aquí está el bosque prohibido Como su nombre indica Está prohibido Es un bosque el que no se permite la entrada Y de hecho hace falta la contraseña ¿Quién lo ha prohibido? La iglesia de la sanación ¿Por qué lo prohibió la iglesia de la sanación? Al fin y al cabo, como veis, esta zona está muy cerca de Yarnam Central Es decir, cualquier Yarnamita Podría entrar aquí para pasear y llegar Hasta la zona de Virgenworth Pero cuando hubo esa ruptura entre el maestro Willem y Lorenz Obviamente, con el paso del tiempo A Lorenz no le interesaba que nadie Nadie Se entrometiese en sus asuntos En sus investigaciones Y sobre todo, que la ideología del maestro Willem De que se necesitaban ojos Y que de la sangre milagrosa era peligrosa Sobre todo eso Que la gente, los Yarnamitas comunes Se hiciesen eco de ello Porque al fin y al cabo Cualquier Yarnamita que llegase a Virgenworth Se toparía con el maestro Willem Y el maestro Willem le comentaría O le intentaría inculcar la idea De que, ojito con esa sangre que estáis consumiendo Que es un peligro Por lo que Lorenz Directamente cerró las puertas Del bosque prohibido Lo declaró bosque prohibido Y se acabó la historia Así evitaba un problema también El hecho de que La ideología de Willem Se fuese también esparciendo Haciéndose cada vez más grande ¿Ok? Así que bueno Esta zona Pues al fin y al cabo Quedó totalmente Sellada Como os he comentado Esta zona iba a ser muy diferente En un primer momento Y sí, es así Esta zona En un primer concepto Que tenía Fromm ¿Vale? Que tenía Miyazaki Iba Iba a enseñarnos Cómo iba a afectar La sangre milagrosa Esa bestialidad A lo que son las criaturas A lo que es básicamente Los animales Dejándose a un lado El tema de cómo afectaba A los Yharnamitas A los seres humanos Pues esta zona Iba a estar más enfocada En el terreno animal E íbamos a ver Más animales transformados No solamente Los cerretas grandes Las serpientes Sino muchos más animales Pero esa idea Digamos que fue Un concepto Que acabó descartándose Y como estaba tan cerca A Miri Que en Werth Le dieron pues Este nuevo sentido Lo curioso Es que sí que podíamos Haber visto al final En un Souls Muchísimo animal Sean tigres Leones Todo lo que en un bosque Puede haber incluso Estamos hablando De cualquier Más ratas Más arañas Gigantes Tipo ya sabéis Pero al final Se descartó totalmente Y es una pena Luego se le intentó Dar otro significado Ya veréis Con los hermanos Madaras Y la serpiente Que se criaron Junto a una serpiente Que esa serpiente Iba a ser fruto De investigación De la iglesia De la sanación Y como Esa serpiente Que iba ligada A los hermanos Madaras Iba a ser El jefe final De esta zona Y a día de hoy Conocemos que Las sombras de Yharnam Están ahí Para impedirnos El paso Hacia Virgenwerth Pero En un primer momento Iba a haber una serpiente Gigante Como veis El concepto Estaba también ahí Luego se mezclaron Las sombras de Yharnam Con el tema De la serpiente Ya sabéis Que se pueden invocar O sea Las sombras de Yharnam Pueden invocar Una serpiente grande Y tal Con el silbato De Madaras también Pero En un primer instante Íbamos a enfrentarnos A una serpiente gigante Luego Se descartó Tristemente Como digo Pues ya está Esta es una zona Bosque prohibido Donde se hallan Varios Defensores De Lo que van a ser Puestos por la iglesia De la sanación Varios defensores De la zona Para que nadie Se entrometiese Aquí veis Estos señoritos Por ejemplo Que son meros aldeanos Básicamente Pero que están aquí Puestos para eso Para no dejar Pasar nadie Así que Tenían esa misión Puesta por la iglesia De la sanación Si sigo con la sierra Con la lanza De Cerrada Dentada La voy a cambiar ya En cuanto recolecte Unas 30.000 30.000 Ecos de sangre Ahora mismo tengo 16.000 Así que necesito Para coger el tonitrus Que va a ser el arma Que voy a utilizar Fijaos estos verdugos Cuidadito con él Ahí está Voy a intentar Como ya sabéis Esta zona Hay que explorarla a tope Y tened en cuenta Que ahora Vamos a acceder A un sitio Donde vamos a combatir Contra un grande Que es Ron Vale A partir de que Derrotemos a Ron Va a cambiar mucho la cosa Muchísimo la cosa Vais a ver Ahí te quiero ver chicos Porque Con la muerte de Ron Baja la luna de sangre Y bueno Todo cambia Todo cambia Vale Con la muerte de Ron Si tenéis alguna misión secundaria Que hacer Hacer la hora De llevar A gente A la capilla De Edom Por ejemplo Si no tenéis A Ariana No tenéis Adela Tal Llevadla ahora Antes de Yo incluso Lo voy a hacer Antes de matar a Ron Voy a hacer unas cuantas cositas Para que veáis Como hacerlo De la forma mejor Vale El bosque No encierra Grandes cosas Alguna que otra Runa Un set Que es el set Importante Y eso si Muchas Ahí está Muchos fragmentos gemelos De piedra de sangre Que si necesitáis subir un arma Va a ser utilísimo Veis Que os perdáis Por aquí Simplemente Veis Aquí simplemente va a ir Una especie de pueblecito O de poblado enano Y trampas Como no Tiene que haber trampas Ya veréis Estos hacemos así Pam Ya tendríamos Perfecto Quitamos este señorito de aquí También Vais a ver A un nuevo tipo de enemigo Que son los conocidos Como los cazadores Con serpiente O con No sé como se les conoce realmente El nombre en inglés Pero bueno Son Aquellos Como veis Son simples Protectores Oh Ni tan mal eso Lo veréis ahora mismo Ya veréis Porque Mola muchísimo Este tipo de enemigo Es muy difícil Es muy puñetero De hecho Es de los que te pueden hacer insta kill En este momento Pero es importante Saber un poco De su micro historia O mejor dicho Su micro inspiración Ahí tenéis la trampa Por cierto La veis ahí arriba Si hacéis así Ahí cae Miyazaki Y su fortaleza de sí Vuelta a lo mismo Vuelta a lo mismo La iglesia quería proteger Esta zona a toda costa Que nadie Llegase a la misma No quería que interfiriesen Con sus planes Con sus historias Aquí de verdad Que el Nuestro amigo Lorenz Eh Se cubrió muy bien las espaldas Para que su investigación Fuese hacia adelante Y quitar de en medio A Birkenworth Es curioso porque Si que había gran 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 Rivalidad Entre Lorenz Y Willem Pero gran rivalidad Hasta este punto Porque una cosa es que Bueno yo sigo mi camino Tú sigues el tuyo Y hasta aquí todo guay Pero El tema de Prohibir una entrada A un sitio A nivel de poner trampas De por medio Joder Un poquito extremo Un poquito Excesivo Pero bueno La idea de esto Es venir mejor por aquí Para que luego Estos señores Ahí está Con cuidadito No nos Den problemas Porque aquí como sabéis Es un sitio muy caliente Nunca mejor dicho Este arma es un poco cutre ya Con la velocidad Con la La mejora que tiene Porque tenemos muchas hogueras Que nos pueden quitar vida Tenemos a los perros Y tenemos a los señores Lanzándonos Eh Los cócteles Eso que no son cócteles Básicamente Entonces Mucho cuidado Con ello Ahí Una partida de protección Ahí Muy bien También hoy voy a revelar Una cosita A medio Camino No la voy a revelar entera Porque es una Gran especulación Sobre un concepto Que me habéis estado preguntando Porque hay muchos Enemigos O personajes Con los ojos vendados Los ojos tapados En Bloodborne Es una teoría Que se maneja mucho No hay nada claro Hola caballero Ahí va Que maravilloso Es una teoría No hay nada Ciencia cierta Pero yo me quedo Con una cosita Ahora os comentaré Cuando llegue el momento Que bonito esto Píldora Sangre De bestia Muy importante Si queremos hacer bien Ciertos combates Y como ya digo Esta zona Tomáosla Para investigar Que no se os pase nada Parece muy grande Y muy laberíntica No lo es tanto No lo es tanto Si que os podéis dejar Cositas detrás Pues hacéis una segunda vuelta Y ya está Pero Ya digo Es muy agradable Yo creo que no es tan laberíntica Como parece Y no es tan difícil Como parece O sea Esa zona que os habéis visto Si que era un poquito complicada Aquí está hecho Para que os caigáis Fortaleza de Sem Vibes Pero no pasa nada Seguimos por aquí Llegamos al poblado ¿Vale? El poblado Es otra zona difícil Si vais a lo loco Pero ya estamos Curtidos en esto de los souls Así que podéis ir Poquito a poco O directamente Comenzar Por el principio Pan Pan Que poquito daño tengo Por favor Ahí está Vais atrayendo Poquito a poco Y vais matando Poquito a poco Los de la antorcha Son los que más temo Ya sabéis Veales de sangre Muy bien Vamos recolectando más Perfecto Aquí tenemos Los cazadores Que yo lo llamo No son cazadores Sino tíos con rifle Pero yo le llamo cazadores Porque básicamente Tienen un rifle Ya está Cazadores al antiguo Sansa Ahí está Vamos cogiendo cositas Cóctel de sangre Acre maravilloso Me va a venir de lujo De nuevo aquí hay otra trampa Veis estas tablas en el suelo Que es la indicación Pues si le damos Ahí está la trampa Chasca Chasca Y ahí queda ¿Veis? Perfecto La trampa de hecho La podéis ver ¿Veis que está en el suelo? Ahí está Así que Poca broma con esa trampa Que te hacéis de aquí Vale Importante ahora Lo que vamos a conseguir El primer set ¿Qué vamos a conseguir? Vale Mercurio Porque nos explica Otro punto Otro Digamos Otra rama de la iglesia Que ya sabéis De los cazadores de la iglesia Muy importante Pachas Desconoces el valor Que posees Pero Mayor es la pena Muchas son las horas De la noche Y las bestias Son más de las que puedo contar Una auténtica Cacería infinita Ni siquiera La muerte ofrece Solar Y la sangre Te empapa Un destino espantoso Oh señor Pero Estoy dispuesto Importante Camina con precaución Rodeando la derecha De la gran catedral Y busca Una iglesia Antigua Oculta El don Del endiosado Te otorgará Fuerza Si Es indudable Que razón Tengo Piedra amigdalina Este es Paches Vale Ahora mismo No sabemos quién es Entonces en cuanto a Lore Ah Nos tenemos que callar Hasta que lleguemos a conocerlo Pero Si que tenéis que tener en cuenta Que Paches Está Bajo el servicio De una amigdala Como ya os comenté Las amigdalas Son seres Son grandes De segundo rango Vale Un poquito inferiores A los grandes Grandes Vale Pero la amigdala Pero la amigdala Necesita Tiene también Unas intenciones No tanto de tener Descendencia Ya lo veréis Pero si unas intenciones Para con Los habitantes De Yharnam Paches está bajo su servicio Y nos quiere atraer Hacia ella Vale Quiere ofrecernos Por así decirlo Como sacrificio Paches siempre funciona Así Ya lo sabéis Entonces nos ha dado Una cosa Que nos permite La entrada A esa pesadilla Ya os explicaré Todo el tema de pesadillas Cuando llegue el momento Para no liaros mucho Vale Nada Sin problema Lo que nos ha dado Entonces Es Una llave Básicamente es una llave Una piedra reticulada Deformada O quizá un meteorito Parece inútil Pero posee una extraña Fuerza gravitatoria Que impide librarse De ella Un alma dudosa Dijo una vez Ve con cautela A la derecha De la gran catedral Y busca una iglesia Antigua oculta El don del endiosado Te proporcionará fuerza Lo mismo que nos ha dicho Paches Eso nos dice Nos quiere decir Como de que Esto pertenece Al cosmos Guiño guiño Codo codo Y ¿Dónde está el cosmos? ¿Qué pasa con el cosmos? ¿Qué proviene del cosmos? Los grandes Así que Ya está Pero todavía ya sabemos En cuanto a tema De lore play Como serie de lore play No avancemos Más de lo que De lo que debamos Entonces Bueno Hemos conocido un personaje raro Que nos ha dado una llave Y nos ha dicho Que vayamos a cierto punto Pues muy bien Pues vamos a hacerlo Ven para acá guapo Que tengo que conseguir Ahí está Cuidado Bien Qué maravilla Aquí ya sabéis Un tiro Lo tiráis al suelo Y pam Pam Fácil y sencillo Para toda la familia Al lío Muy bien Este set Por cierto Casi nunca lo llevo yo Es el de cazador De Yarnam Yo llevo el normal El de cazador y tal Pero este casi nunca lo llevo Ahí está Y set De la iglesia Blanco El set Blanco Entra acá Entra acá Entra acá Es un set que me gusta mucho Por cierto Aquí está Vale Es interesante en cuanto a defensas Por cierto Atuendo de doctores especiales De la iglesia Estos doctores son superiores A los cazadores preventivos Negros Que ya hablamos de ellos Ahora los comento Y especialistas en trasvase de sangre Apoyado por la experimentación Y en la infección de la bestia Piensan que la medicina No es una forma de tratar Sino un método de investigación Y que hay conocimientos Que solo pueden obtenerse Si uno se expone a la enfermedad Ya os comenté Que la iglesia tenía Estos dos tipos de cazadores Los negros A los que la gente temía Vale Es un claro guiño Por así decirlo A los vigilantes del abismo De Dark Souls 3 También os expliqué esto Los vigilantes del abismo Que tenían esos sombreros Que cuando la gente los veía Aparecer Esos picos de los sombreros Ya temían Porque los vigilantes No se andaban con chiquitas Donde aparecía un pequeño rastro De oscuridad De abismo Llegaban y arrasaban con el lugar Para exterminar Ese rastro del abismo Entonces al final Arrasaban con el lugar Y con sus habitantes Los cazadores Que portaban este atuendo negro Pasaba lo mismo Al más mínimo atisbo De bestialidad Que surgiese en cualquier sitio Llegaban y arrasaban con todo Matando a familias enteras Por eso la gente Empeció a temerles Ok Importante Y aquí digo la primera teoría Comento la primera teoría De la gente Tapándose Vendándose los ojos Un primer síntoma Que se mostraba En cuanto a bestialidad Era que los ojos Se volvían más opacos ¿Vale? Que los ojos cambiaban Cambiaban ¿Vale? Entonces una teoría Una teoría que se maneja Es que los habitantes De Yarnan Comenzaron a taparse A vendarse los ojos Por miedo A que estos señores Llegasen Le mirasen los ojos Viesen rápidamente O entendiesen Que estaban infectados Y los matasen Es una teoría Hay varias Os iré comentando A lo largo del tiempo Pero esta es una ¿Vale? Entonces todo aquel Que tiene cierta Tendencia A transformarse Se tapaba los ojos Por ejemplo Nuestro amigo Gascon Gascon Ya veis Con su instrucción Que tiene los ojos Tapados con una venda Y a él está sufriendo Bestialidad continuamente Entonces digamos Que eso lo hacía Para su propia protección Para que cuando llegasen Los cazadores de este estilo No lo reventasen ¿Vale? Es una teoría Luego comentaré Bueno Pues estos estaban por un lado Y por otro Teníamos a los cazadores De vestidos de blanco ¿Ok? Como digo Estos eran señores Que experimentaban Y experimentaban Y fruto de sus experimentos Seguramente saliesen Los señores gordinflones ¿Vale? Esa especie de trolls Y también Los cazadores Los gigantes Estos blancos Que portan la hacha Que se hallan muchos En el distrito de la catedral ¿Vale? Esos señores Podían ser fruto De la experimentación De estos señores Básicamente Entonces Los cazadores de atuendo blanco Más que utilizar la sangre Como método de sanación Para curar enfermedades A los yarnamitas Lo que hacían Era Utilizaban esa sangre Y en los yarnamitas Para experimentar Y juntaban cositas De ahí que Ya veréis El tema del elixir azul Como Realmente Yo creo que esta gente Estaba un poco más Ida de la olla De hecho Vamos a ver hoy A una persona Una personajilla Que sufrió De ello ¿Vale? Que sufrió De que se le fue Un poquito de la pinza Al fin y al cabo Eran Doctores sádicos Podíamos decir Por eso Por coger a cualquier Habitante de yarnam Y experimentar con él Con la excusa De Oye Vamos a utilizar Sangre milagrosa Para sanarte Cuando era mentira Era simplemente Por ver Lo que pasaba ¿Vale? Bueno Señorito Este señorito Te cierra la puerta Así que Hacemos así ¿Veis? Hace así ¡Pom! Y esta puerta Te la cierra Esto es por si intentáis Subir para acá Entonces Ya que lo hemos matado Tenemos que Ahí está Dejarlo abierto Para así que haremos Una vía de escape Muy bien Pues ahí tenéis Los dos Rangos De esos De esos cazadores De la iglesia También hablaremos Del coro El coro ya Va por una Digamos que va por Un sitio diferente Cuando llegamos a Birkenwerth Lo veréis El coro es Un nivel superior Cuando se habla Del coro Se habla del rango Más alto De la iglesia De esa nación ¿Vale? Que de hecho Incluso estaba Fuera del alcance Incluso de Lawrence Ahí está Cuidado ¿Veis? Me llega a pegar eso Y me mata Qué poquita defensa Contra el fuego Tengo Por favor Esto no se le acaban Los cócteles Quiero matarlos Porque creo que Conseguéis los cócteles Que hay No pasan Hemos conseguido Mil trillones Mil trillones De viales Así que Hola colega Ahí está Tú ven para acá Así me gusta Pam Pam Bueno De dos toques Lo voy matando Bien 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 No está mal Del todo Vial de sangre Y aquí tenemos esto Muy bien Muy bien Muy bien Cogemos cositas Cogemos cositas ¿Vale? Ahí está Esto está hecho Para que matemos Vamos a estos Ahí está Seres también Que se han transformado Por la sangre Y por lo que estáis viendo Esta especie de Petróleo Ahí está Eso te mata De nada La idea de esto Es Uy cuidadito Ponerte Que para eso está Un cóctel molotón Y los vas matando Con esto O sea Son súper fáciles De matar con esto Ahí está Ay señor Que viene uno por aquí Ahí está Perfecto Y esto es lo mismo Hacemos así Y el fuego propaga Se expande Y reventamos Muy bien Cogemos Cogemos Un cóctel molotón Uno más Me encanta Por lo que he gastado Lo he comido Por lo he servido Por aquí Ya tenemos matado Al más complicado Así que Lo siento si esta zona Se hace un poquito Más larga de la cuenta Pero es que ya sabéis Es el bosque prohibido Cuidadito aquí Ahí está No voy a saltarme En la zona de la izquierda La necesitamos De hecho Y aquí mucho cuidado Porque Este señorito Si le haces backstab Ahí está Ah Cuñeta Lo quería Normalmente Bien Hemos tenido suerte Normalmente se cae al vacío Y pierdes Lo que tiene Entonces no queremos eso Hemos tenido suerte Pero no lo he hecho bien Cogemos fragmentos gemelos Cogemos fragmentos gemelos Ahora el tonitrus Lo voy a subir Cosa mala Abrimos atajo Entre comillas Porque atajo Atajo no es Y ya estamos aquí Vale Cuidadito Fijaos Que zona Ahí tenemos otra trampa Vuelvo a repetir Esta zona es fortaleza De sendos 2.0 Versión blockboard Bien Estoy farmeando Muchos ecos Por lo que Ya digo Ahora necesito Necesito muchos Así que mucho cuidado Con caeros ahí Podéis caeros si queréis No va a pasar tampoco tanto Pero la idea es que os caigáis Y os llenen de cuervos La zona Y GG Pero bueno Vamos a lo que importa aquí ¿Qué va a ser? Dios Es que cuando lleguemos a Virgenworth Va a ser flipante Lo que vais a descubrir Vale Jaulas para perros también Perros de caza Para también Defender este sitio Ahí está Y vamos a una zona Que todavía no nos tocaría Pero voy a hacer que nos toque ¿Ok? Muy bien Antídoto Perfecto Ya sabéis Ya sabéis De que va el antídoto Aquí Creo que me voy a curar Ya hemos Vamos a conseguir Mi runa favorita Ahí veis eso señores Campana de la iglesia ¿Vale? Lo que tiene en el cuello Es la campana Que es directamente El símbolo de la iglesia Mucha gente dice Estos son tumerios Estos son Los experimentos O el fruto De la investigación De los Cazadores Del atuendo blanco ¿Vale? Y por eso Que tengan esa campana Y que pertenezcan a la iglesia Mucho cuidado con ellos Que te destrozan Cosa mala ¿Eh? Así que yo me vengo ya por aquí Eh Perdón El envenenamiento por ahora no es Venga Venga Gracias ¿Dónde estaba la puerta? Que nunca me acuerdo El envenenamiento aquí no No hay tanto problema Míralos ahí Porque ya veis Es súper lento también A ver Es más problemático Que en No hay nada más Es más problemático Que en el Dendring Que en el Dendring No vale para nada El envenenamiento Ahí está Pero Un poquito con los gusanos También ¿Veis? Gusanos Una especie de guiño O sea Ya digo Como esta zona estaba Iba a estar enfocada más En el terreno En el ámbito animal No tanto en el de los Cazadores Ni historias Pues ahí también También gusanos afectados Por la sangre milagrosa Que crecieron desmesuradamente Ya veis Ya veis Vale Señores con serpientes Todavía no hemos visto ninguno Pero ahora la veréis Y esto es La típica subida Souls De mil millones de segundos Como la hay Por ejemplo En el Monte Gelmir Y todas esas cosas Ahí está Parte número uno Aquí Miyazaki tenía que poner Banda sonora de ascensor Lo digo eh No me callo Miyazaki Hijo Para el próximo Dark Souls 4 O Bloodborne 2 O lo que quieras Van a ser una ascensor En este tipo Porque vaya tela Vaya tela Tengo lo que hay que hacer Este sitio No debemos visitarlo Ahora mismo eh Yo lo dejaría Para más adelante Para cuando matas a Ron Pero Ya hacemos así Perfecto Y ya sabéis Donde estamos Clínica de Josefka Vale Por este lado Ahí está Vamos a la clínica de Josefka Con Josefka Ya hablamos Vimos que hubo un cambio En su voz Vimos que hubo un cambio En su actitud Eh De repente pasó A pedirnos Que por favor O sea Ella pasó Josefka pasó De primeras A decirnos Que no nos abría la puerta Porque era noche de cacería Y no quería que nadie entrase A de repente pedirnos Que le enviásemos gente Ese cambio tan raro También cambió un poco la voz Mmm Que extraño ¿Verdad? Hola Has logrado volver ¿Sí? ¿Has encontrado supervivientes? ¿O solo había bestias? Habla de la clínica de Josefka A los humanos que veas Los atenderé Como es debido Están en tus manos Y dentro de poco En las mías Eso no es nada bueno, eh Si encuentras a alguien Que siga siendo humano Envíalo directamente A la clínica de Josefka Puedes prometerles Que no hay lugar más seguro Por favor Ayúdame con esto Te lo pide por favor, eh Si encuentras a alguien Te lo pide hasta por favor ¿Veis que El tono de habla de Josefka Es un poco entrecortado No un poco nervioso Y como que está muy ansiosa Muy muy ansiosa Porque le envías gente, ¿vale? Para dejarlos en sus manos Le falta la risilla malévola, ¿verdad? Eh, esa Josefka Ahora mismo está Os lo puedo decir así ¿Me lo permitís? Está zumbada Y no es la Josefka Que encontramos al principio Esa Josefka Está ansiosa Por experimentar Ansiosa Y ahora veréis Cuáles son los frutos De sus experimentos, ¿vale? Pero como digo Si, hay dos Josefkas Hay dos Eh, una Que es la original Que es la que nosotros Conocemos al principio Y la Josefka Impostora Que es esta Aquí tenemos un Ser humano Que ha sido parasitado Por un fantasma ¿Vale? En su Ahí está En su caminito A intentar comprender A los grandes Ya sabéis Eh, ojo Necesitamos más ojos Y demás Pues hay gente Que se introdujo fantasmas En el cuerpo Y al final Los fantasmas Llegaron a Parasitarlos Y aquí tenéis El resultado, ¿vale? Por eso que estos seres Lo que ansían Es más conocimiento Y cuando nos Hacen el grab Nos agarran Pues nos extraen La lucidez Porque ansían Sobre todo el conocimiento Se han vuelto Eso, succionadores De conocimiento Básicamente Es irónico Es irónico Bueno, tejados Matamos a los Quervix Perfect Esto no hace falta Que los matéis Pero ya sabéis Yo estoy farmeando runitas Así que Ni tan mal Que de dos toques Los matamos Y después de esto Voy a ir a por el Tonitrus ¿Vale? Nos hacemos la segunda parte Del Ahí está Del bosque Ahí está Habéis visto Que cuando hemos entrado Ha sonado Hay una especie de Eso quiere decir Que entramos en una zona Con un gran componente Arcano Arcano ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, la, la! Convocatorias de Cainhurst Y ese señorito Que ahora lo veremos ¿Vale? Una vieja convocatoria Manchada de sangre Que invita a un respetado Huesped Al castillo Obligado de Cainhurst Sorprendentemente Va dirigida a ti No lo dudes La diligencia sale Del cruce de Henwick Cuando lleguemos a Cainhurst Os lo explicaré mejor ¿Vale? Y este ser Es un king ¿Vale? Es un descendiente Es un intento de grande Es un intento fallido ¿Vale? Y es un experimento De la falsa Iosefka Es un experimento De la falsa Iosefka Tenemos su vial de sangre ¿Vale? Vial de sangre Obtenida en la clínica Iosefka Esta sangre refinada Muy estimulable Repone más cantidad De puntos de salud Es el producto De un lento Y cuidadoso Proceso de refinado Ese exótico vial de sangre Parece ser original De la clínica ¿Vale? La podemos utilizar Y nos mantiene ahí El tema de la sangre Que nos recupera Un poquito más Esto nos lo da La Iosefka original Ya veis Ella refinaba Con su propia sangre Refinaba Para crear una especie De cura Un poquito mejor ¿Vale? Pero ahora llegamos A la falsa Iosefka Mira el señorito este ¿Vale? Va a caer Defenderse Y nosotros Vamos a matarlo Sangre blanca Significa Que está más cerca Del cosmos Ahí está Y nos da Otro vial de sangre De Iosefka Curioso ¿Verdad? Abrimos la puerta Y es donde estábamos Hasta hace un momento ¿Qué nos dice todo esto? Por eso he consumido El vial de sangre De Iosefka ¿Qué nos dice todo esto? Que Al principio Había una Iosefka La que nosotros conocimos Una doctora Que intentaba curar Y sanar A la gente Que cuando llega La noche de cacería Se encierra Al igual que el resto De Yarnamita Si no permite La entrada a nadie ¿Vale? No quiere saber Nada de nadie Hasta que pase La noche de cacería Pero a esto Se le viene Una segunda Falsa Iosefka Que coge Y captura A la primera Iosefka Y la transforma Es decir Esto es un experimento Es la verdadera Iosefka Pero ya Experimentada Básicamente Por la falsa Iosefka La falsa Iosefka Tiene su mismo aspecto ¿Vale? Y su voz muy muy parecida Aunque no es la misma Tiene incluso Una actriz de doblaje Diferente Muchos especulan Que es su hermana gemela No hay nada en el juego Que nos lo diga Salvo su aspecto Ya está ¿Vale? Porque cuando hablamos Con la primera Iosefka Si miramos también Por la puerta Vemos que el aspecto Es similar Una hermana gemela Podría ser Una hermana que tenía Celos de esta Podría ser En el juego Nada nos dice Lo contrario Ni nos confirma O sea que Vosotros lo que queráis ¿Vale? Pero Lo que sí es cierto Es que esta Iosefka Falsa Está más ligada Al coro El coro Como os he comentado El estrato Más alto De la iglesia Los de más alto rango Más alto nivel El coro Era muy diferente Al resto de la iglesia De la sanación Donde la iglesia De la sanación Ya sabéis que Quitaba por completo Lo habéis visto Con el bosque prohibido Quitaba por completo De la ecuación El uso De los ojos El uso De intentar ascender Por medio del conocimiento Conocimiento arcano Sobre todo Y se centraban Únicamente en la sangre Y solamente en la sangre El coro Pertenecía a la iglesia De la sanación Pero ellos Continuaban la investigación De Willem De una forma Un tanto más extrema Mucho más extrema ¿Vale? ¿Qué pasa? Llegando incluso A formar El propio orfanato Esto lo repetiré Cuando lleguemos A la zona del coro Pero Cuando lleguemos Al orfanato Veremos que es una zona Que como su nombre indica Estaba dedicada A recoger A todos los huérfanos Que quedaban En las calles de Yarnam Obviamente Toda la gente Sufriendo bestialidad Familias enteras Transformándose Cazadores Matando a esos familiares Habrían muchos hijos Que quedarían huérfanos De esas familias Cuyos padres O estarían transformados O hubiesen muerto A manos de los cazadores O de propias bestias Entonces El coro Se le ocurre la idea De coger Recoger a todos esos huérfanos Y llevarlos A el orfanato No para cuidarlos Como supuestamente Ellos Alababan A los cuatro vientos No para eso La iglesia de la sanación No era tan benevolente Ni tan bondadosa Era para experimentar Con ellos Porque el coro Al final Con estos huérfanos Que no tenían familia Ni nadie Que los reclamase Podía hacer lo que quería E intentar Conseguir una audiencia Con un grande Como ya lo tuvieron Con ebrietas Esto es adelantarme demasiado Pero bueno Así que Empezaron a utilizar A estos niños También como fruto De su experimentación Como cobayas Fijaos hasta donde llegaba Su mentalidad obscena Y loca totalmente ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que todo parece indicar Que esta falsa Yosefka Provine del coro Y que está obsesionada Con el tema De intentar Engendrar también O conseguir Un grande Engendrar Cuando digo engendrar Ya veréis por qué Hasta tal punto De que está La pobre Loca Ya veréis Que con el tema Del conocimiento De intentar Trascender De los ojos ¿Vale? Se fuerza mucho Al cerebro Humano ¿Vale? De ahí que se provoca El frenesí Ya también lo entenderemos Más adelante Y tantas cosas Que tiene el juego Hasta el punto De que puedes incluso Volverte totalmente Loco Por lo Lo que estás Forzando tu propio cerebro Llevándolo hasta el extremo ¿Vale? De sus fuerzas ¿Qué ocurre entonces? Que la falsa Yosefka Seguramente venga del coro Y o bien Esté obsesionada Con esto de los grandes ¿Vale? Y por eso mate Y esté experimentando Para intentar conseguir Eso Un grande O bien directamente El intentar forzarse A sí misma Ha provocado Que su cerebro Se derrita completamente Y esté actuando De esta forma ¿Vale? Totalmente ilógica Y demencial ¿Vale? Está demente Está demente total ¿Vale? Pero bueno Vamos a conocerla No vamos a verla Todavía no Pero vamos a conocerla Aquí por ahora Pedazo de reflejo azul Pues ya sabéis lo que hay ¿No? Comunión Muy bien Tenemos otra runa Aquí la tenemos ¿Vale? Esta runa representa A la iglesia de la sanación Y a sus ministros El objetivo de la comunión Es obviamente El trasvase de sangre Como aquí se lleva Básicamente Es una clínica Aquí es donde nosotros Nacimos En Yharnam Así que efectivamente Trasvase de sangre Ok Perfecto Ah Honores a luz de luna ¿Cómo has conseguido Arrastrarte hasta aquí? Qué inoportuno Tenía tantas esperanzas Para ti Bueno No voy a buscar Ninguna excusa ¿Te importaría Dejarnos a solas? Las cosas No tienen por qué cambiar Tú rescatas Y yo salvo Pero Si te niegas A marcharte Bueno Siempre he querido Probar Con un cazador Ahí se revela La verdadera Identidad De Josefka ¿A que no es tan buena? ¿A que no es No es tú sabes ¿No? Esa doctora amable Que quería curar Y quería ayudar ¿A que no? Incluso ha comentado Eso de Bueno También he querido Probar con un cazador ¿No? Porque ha estado Experimentando con todo Kissky Menos con un cazador Fijaos Demente Total Demencia total Ya sabéis No queremos avanzar Porque si avanzamos Nos tenemos que enfrentar A ella Y yo lo que quiero Es que baje la luna de sangre Para que veáis al final Cuál es su destino Si subimos esa escalera Para que no lo sepa Únicamente nos va a atacar ¿Vale? Simplemente nos va a atacar Ya se la matamos Y punto Pero quiero Que baje la luna de sangre Para ver cuál es su destino final Así que bueno Aquí conocemos a la verdad Yosefka Que resulta ser esta Pero como veis La tengo imbuida en fuego O sea Puedo imbuirla en rayo y fuego Ahora mismo Muy interesante Por cierto Porque quita bastante Ahí está Quita bastante Me gusta Me gusta lo que veo Pero bueno Esta zona es complicadilla Si no sabéis cómo hacerla Por el puñetero cañón Ya sabéis Así que mucho cuidado Cuando lance No sé si por aquí Cuando lance un Ahí está Un cañonazo Apartados de en medio Así está Tú Fuera Y tú Fuera también Aquí el fuego nos viene muy bien Para el tema de las Luego quitaré Lo de fuego Lo quitaré Para el tema de De las bestias serpientes Y demás Viene muy bien Que defensa por favor Ni que fuese tan importante Virgenworth No Ya veréis Ya veréis Ya veréis Bueno Aquí cuidadito Que tenemos este señor Que este señor mete De lo lindo Corre Ahí está Cuidadito Ahí va Me encanta Dios lo que quita Dios santo Hemos subido Hemos pegado un gran improve Va Ahí está Me encanta esta piedra Aquí en mitad Hemos hecho Vamos Hemos avanzado bastante En cuanto a daño se refiere Vale Si me salto algo Seguramente aquí sea O build una sangre de bestia O algún que otro Seguramente fragmento De gemelo Nada importante Vale No penséis que aquí Allí por ejemplo Me he dejado dos cositas Pero van a ser seguramente Nada por aquí Nada por allá Viales de sangre Así que no hay tanto problema Ya está Pasamos de ellos Ahí está Ahí está Aquí está Perfecto Fragmentos gemelos Ya para mejorar Mi tronitrus Me hacen falta bloques Ya no me hacen falta Fragmentos gemelos Así que Los fragmentos Los podré utilizar Si se me complica mucho En la lanza dentada En fin Estos señores de aquí Vale Estos señores vais a ver Que se transforman Que sacan de su cabeza Serpientes Mirad En cuanto a lore Es curioso Porque no tienen lore Son simples cazadores de aquí Que han sido infectados Por las serpientes Vale Por las serpientes Que hay en este lugar Pero esas serpientes Cuando los matas Parece que no dejan Ningún tipo de señal Como si fuesen Algún ente etéreo Como si fuesen Del propio cosmos Es curioso Vale Esto por un lado En cuanto a historia No tienen mucho más Vale Habitantes de aquí Del bosque Que se han unido Juntado con serpientes Como que siendo Parasitados Por las mismas Al fin y al cabo Las serpientes Están siendo modificadas Por el tema De la sangre Pues Parasitan A estos seres No hay problema Pero 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 Lo curioso Realmente De este tipo De enemigos Es que están Inspirados Claramente 100% Oficialmente En las plagas De Resident Evil 4 O sea que From se inspiró En esa saga De Capcom Para hacer Este tipo De enemigo ¿Veis? Porque exactamente Es lo mismo ¿Veis? Exactamente Son plagas Tal cual A ver si así Por favor No te acerques Uf Cuidadito Es que ya digo Estos te pueden hacer Insta kill Muy fácil ¿Puedo? Lo malo de este Del tronitus Es que tengo poquísima ¿Cuánto me quito? Bueno Poquísimo daño Ahí va Toma ahí Dios También te causan Obviamente Veneno Me toca Me toca Uf Uf Cuidadito Sobre todo Con estos No corráis No corráis Porque ya tenéis La de perder Ahí está ¿Veis? Desaparecen de repente Y listo No se sabe muy bien Si son seres de Yo lo que creo Porque digo Eso es una teoría Que se maneja Yo lo que creo Realmente Es que son básicamente Esos parásitos Y ya Son como tantos Otros enemigos En Bloodborne Están como que Muy ocultos El juego no te dice Nada de ellos Absolutamente Nada de ellos Y ala Créate tu propia teoría Ya está Te dejan ahí Abandonado Para ello Es curioso Cuidadito Que por aquí Creo que había un objeto Ahí arriba está el cañón No El cañón Lo voy a coger Cañón pertenece A los polvorillas Y creo que su historia Ya la conocéis Más que de sobra Pero por aquí Sí que hay un personajillo Que nos Le va a dar la razón A otro personaje Que ya hemos conocido Nos curamos Hola señorito ¿Cómo estás? Ven para acá Oh Vamos Ha sido muy Muy rápido eso Ahora sí Ahora sí Qué ganas de tener la runa De recuperar vida Por crítico Por ataque sangriento Visceral Vasija de aceite Vasija de aceite Nada más y nada menos Venga Tranquilamente Esta zona Otra zona Ascensor Por favor Pero es necesario Venir aquí Veremos a ver Si no me calientan La boquita Vamos a venir Por aquí Por aquí Por aquí Espérate 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 Cuidadito Ahí está No Por aquí nada Yo por aquí tampoco Vale Por allí Pensaba que iba a haber algo aquí No recuerdo si había Cositas por aquí Pero no Cuchillo envenenado Muy útil Ahí está el cañón Muy útil Los cuchillos Vais a verlo Para la visión de Eileen Y aquí te encontramos Un personajito ¿Vale? Un cuchillo envenenado Fíjate Que ha matado Porque ha matado A varios Ciudadanos Y ahora Está como que Comiéndose eso ¿Por qué? Ojos vendados Seguro Y aquí es donde nosotros Le decimos Si queremos llevarlo Para un sitio Para otro Si le llevamos A la clínica Yosefka Pues hasta luego A la clínica De Edom Irá matando Poco a poco A aquellos Que tenemos allí ¿Vale? Arian Adela Etcétera Etcétera Ahí está Obviamente No lo vamos A dejar Que llegue Hasta la capilla Edom Para que nos Mata a nadie Lo vamos A matar nosotros Aquí Porque aparte Este personaje No tiene misión O sea Si lo llevas A la capilla Edom Edom Poco a poco Irá matándolo A todos Ya está Entonces Es contraproducente Lo que está haciendo Es mentirnos Obviamente Por sus pintas Que ya lo estáis viendo Ojos tapados Pues he dicho La gente que se está Como que transformando Lo hacía Para que nadie supiese Pues al final Hay que matarlo ¿Os acordáis De la bestia oscura Parle? Que ya os comenté Fruto de experimentación Algunas de estas bestias Como que Les surgían rayos ¿No? De su piel Pues vais a ver Ahí está Ahí está Y ahí está Atentos ¿Has percibido un tornillo? ¿O es tu Intuición? Ahí está Ahí está ¿Veis? Bestia Con rayos Esta bestia Nos puede destrozar Ahí está ¿Ha cortado la? ¿Ha cortado su Su diálogo? Bueno Básicamente Lo que nos decía A ver Lo que nos decía Era que Que no somos más Que bestias Nosotros también Que los cazamos A ellos Pero que no son Más que bestias Como dándole la razón A Yura ¿Os acordáis de Yura? Que dice Aquello que cazas No son personas No son bestias Son personas Pues básicamente eso Aquí tenéis que tener Mucho cuidado Porque este bicho Ya os revienta Voy a intentar hacerle Dios Voy a hacer lo que revienta Podría hacer Una cosita Voy a quitarme Mira Atentos Me quito esto Que no me sirve para nada Obviamente Pongo esto A ver cuánto quita Estas dos cositas Tú ven para acá Ven para acá Dios santo Fíjate lo que quita Que se ponga aquí Muy bien En la boquita 281 No está mal ¿No? Ey Es que los cócteles Fallan más Fijaos como ya Se está poniendo Tontorón Ahí está No pasa nada Para eso tenemos Mil millones de viales Que hemos conseguido Y claro Este bicho está hecho Para que no lo mates ahora Para que lo dejes vivo Ahí va Perfecto Ahí va Y ahora esto Buenísima Buena acre Yo no quería esto Yo no quería Transformarme en esto A ver si viene Ven para acá Anda Es peor que Par Sí Es peor que Muchos jefes Incluso este bicho Ahí va Ahí va Y se aleja Lo suficiente Como para que no le dejo Venga vamos ¿Veis? No puedo ni pegarle Siquiera Porque tiene muy buen Ahí va Una Otro Ahí va Ahí va Casi Dios Si le iba a dar ese Aunque igualmente Ahí está Cuidado No puede hacer nada aquí ¿Veis? Como pega el tío ¿Eh? Que tío Como pega Revienta Ahí va No veo No veo No veo Uy Vale Te curo Bien Ahí va Bien Le queda un toque ¡Ay! No lo he matado Ahí está Somos unas bestias Francias Todos y cada una Madre mía Ala Bestia Valga la redundancia Dios Dios A mí este bicho Se me complica Excesivamente Como veis Es la misma Solo que uno te da 20 Y otro 50 Ya está Listo Bueno Ya por fin Hemos matado al pedazo de bicho Por lo menos no nos mata A los nuestros O sea que Me cuesta horrores Ese tipo siempre Por eso le tengo tanto miedo Con la lanza Lo bueno que tengo Por eso la lanza dentada Me gusta tanto Es el rango Con esto no tengo rango Entonces Es un fastidio Bastante curioso Pero bueno Cañón Lo que os he dicho Grande prototipo Grande prototipo De armas de fuego Ideadas por los herejes Del taller Los polvorillas De los que ya hablamos Como los polvorillas El sulema Un arma necesita pegada Antes que todo Usar esta arma Es como llevar una batalla A un cañón de peso ridículo Pegada brutal Y enorme gasto De balas de mercurio Tal monstruosidad Estaba destinada a fracasar Desde el principio Y así fue Su desarrollo fue interrumpido Sin embargo Frente a enemigos Imposiblemente gigantescos Podría ser un arma adecuada Es decir Que en la época De German Este arma era inútil Realmente El lema De matar moscas A cañonazos Literal La época de German Pero en la época De Ludwig Donde ya las bestias Empezaron a ser Cada vez más grandes Ahí ya La cosa cambió Ya sabéis Ahí ya la cosa Sí que merecía la pena Este tipo de armas Me he quedado sin balas Y me viene un tipo De estos Así que Cuidadito eh Uno Dos Vale Uy no tengo demasiado A ver si lo mato Ahí está Creo que me va a dar En serio Me va a dar viales Venga dame viales Maravilloso Cómo intentar Ante todo Mirad por cierto Que aquí tenemos Una chistera y todo Ahí arriba Vamos a intentar sobrevivir Como sea eh O sea esto No os penséis que Ahí está Aquí tenemos a Valter A la izquierda Fragmentos gemelos Fíjate que bonita La zona La zona del bosque prohibido Es que es muy oscura Y no te deja ver mucho Pero luego cuando la investigas bien Y vas analizándola Oye tiene un diseño interesante eh Un diseño muy muy interesante Muy bien Antídoto Y listo Ahí está Valter De la liga Hablemos con él Y ya hablaremos Este personaje está más enfocado Al DLC Pero bueno Por hacer la misión Que quiero hacer Una cara nueva Y un cazador consumado Por lo que parece Soy Volter Maestro de la liga Los miembros de la liga Purifican las calles De toda la mugre Que se extiende Durante la caza Como debería hacer Todo cazador decente ¿Sabes? Sí No te cansas De ver bestias infames Babosas anormales Y doctores locos Solo por Josefka Sentencia a muerte A los demonios Con la ayuda De los confederados De la liga ¿Qué respondes? ¿Te unes a la liga? Pues claro que sí Porque no hay nada malo Es lo que todo cazador Debería hacer Apréndete esto De memoria Es nuestra runa De Karyl Símbolo de la liga Vale Impureza La noche está llena De escoria profanada Y su hedor putrefacto Lo impregna todo Piénsalo Ahora estás listo Para cazar Y matar A tu antojo Caza Junto a tus compañeros En fin Según el juramento De la liga Los que portan Su runa Verán sabantijas Muy bien Las sabantijas Se retuercen En la mugre Y son la raíz De la impureza Del hombre Las sabantijas Deben ser Aplastadas La liga Existe Para acabar Con ellas Y librarnos De los rastros De corrupción Humana Sin problema No le deis más importancia Por ahora Porque esto fue un personaje Que se agregó después Pensábamos que iba a ser La maravilla del mundo Un nuevo Digamos pacto Y luego no fue nada No sirve para nada ¿Vale? Cooperan con cazadores Del mundo Y cazan En bucas sabantijas Que todavía no tenemos ninguna Así que Las sabantijas se retuercen En la mugre Y son la raíz De la impureza del hombre Aplázala sin dudarlo Y ya está No le echéis por ahora Más cuenta Por ahora No necesitamos nada de ellos Hasta que consigamos Una sabantija Bueno Ya la conseguiremos Y haremos Su pequeña misión Para que acertemos Un poquito más En la historia De los hermanos Madaras Pero por ahora También digo que Con bajar aquí Vale Aquí lo único importante Que hay que coger ya Es un set Y poquito más Muchas fragmentos Gemelos Y creo que hay Otra runa por ahí A ver Hay una runa En la parte de abajo Que es muy buena Y serpientes Al final De tantos y tantos Animales Que iba a haber aquí En esta zona Han dejado todo reducido A serpientes y cerdos Ya está Vale Ahí está Serpientes Pues básicamente La historia Es muy sencilla Como afecta La sangre milagrosa A este tipo De enemigo Vale Cuidadito con ellas Mucho cuidado Con ellas Conocimiento del loco Como veis Una pedazo De lápidad Ya recordamos Cuidadito Ya recordamos Que en este sitio Fue donde se descubrió Por la Por Vigenwerth Las tumbas De los tumerios Justo en las Las profundidades Así que Tumbas Tumbas Tiene que haber Efectivamente Cuidad Que lenta Es la de esta Pero bueno Si me adapto a ella Creo que va a estar interesante Esto Esto de que le prenda fuego Viene muy bien Porque la saturde un poquito Así que Diez de diez Una Dos Tres Vale Ves Más tumbas Que guapas Están las tumbas Vale Ya digo Investigamos todo No queremos dejarnos nada Este sitio Porque aparte Vigenwerth es súper pequeña Entonces Ahí está Creo que está todo Este sitio es el único Que tiene que hacer Que tiene que estar bien Vigenwerth Por cierto No entiendo muy bien Creo que se quedaron Sin Tiempo O no sé Porque es una institución Demasiado pequeña Corre Que poquita Tu casa Tu casa Debería ser enorme Vigenwerth Y resulta que no es nada Es enana Los fragmentos Oye Mira Vamos ganando hoy Viales justos Para esto Y ahí A modo supervivencia Total No diréis Modo full supervivencia Manteniéndome con los viales Que me van dando Poco a poco Dios santo Es que la bestia esa Me ha dejado tiritando Bueno Esto ya son palabras mayores Aparte Lanzan veneno Así que Cuidadito con ellas Media vida de un toque Chaval Un toque más Muere Vaya ¿Veis que están las serpientes pequeñas? Luego estas grandes Como siempre hace From La idea es que el jefe De este sitio Fuese algo muy similar a esto Pero ya en tamaño XXL Tal cual Mar profundo Turbio La hemos perdido No la hemos todavía Que no queremos problemas Aquí hay muchas serpientes De este estilo Y no queremos problemas Ahí está Grandes volúmenes de agua Sirven como baluarte Que protege el sueño Y como augurio De la verdad arcana Supera obstáculo Y busca lo que te pertenece El agua El cosmos Ya sabéis Cuidado aquí Vale No quiero problemas A ver Tengo que Me voy a coger por aquí Ahí está Comentos gemelos Por si tengo que mejorar Mi preciada ¡Eh! Casi duelo Hola Tengo Ahí está Como tengo Eh Cuidadito Antídoto de sobra No hay tanto problema Quinta de en medio A veces el fuego Se meten delante del fuego Y ellas solas se matan Pero claro A veces Vale Aquí donde está el cerdete Por cierto Que me va a servir Para seguir consiguiendo Tiro por ahí ¡Uy! Eh Viales de sangre Corre, 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 corre Sangre frenética Eh ¿Tú crees que? No No, no Me ha visto Si no me llega a ver Sí Me tiro y la Creo que la reviento El ataque en salto y demás La reviento Pero si no Tal Que no tengo viales Mira esa copa Menos 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 Te mantienes a distancia Eh Sin historias raras Y ya tengo para mejorar Otro arma Casi Casi al tope Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien He limpiado un poco La zona ahora Para no tardar tanto En hacer un vídeo Excesivamente largo Sin ver absolutamente nada Nada más que enemigos Bloque de piedra de sangre Ya tenemos uno por fin ¿Puedo mejorar mi arma? ¡Oh! Un poquito más Aquí he matado un porrón De enemigos La verdad O sea, pero un porrón grande Eh Creo que por aquí Ya no hay nada más Vale Ya simplemente me queda bajar Ahí está Cuidadito Ahí está Y ahora Si todo va bien Mira que cosas Por aquí Y corriendo por aquí Ahí está Sin problema ninguno La virgen Es que hay de enemigos aquí O sea De serpientes normales No hay tanto enemigo Sino más serpientes Que no paran Y ahora tendría que saltar Necesito una zona Para saltar Que no es por aquí Todavía no Es bajando un poquito más Sí, es bajando un poquito más ¿Qué pasa? Ahí está Vale, sí Es bajando un poquito más Ahí está Venga Me ponemos por aquí Serpiente grande Tiene que estar a la derecha Muy bien Perfecto Y nosotros ahora Por aquí Aquí se está El señorito este Hola colega ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te voy a hacer Un tacto Un rectal Que me hace falta Hala Dame cositas Así me gusta Tú dame cositas Perfecto Por aquí nada Por aquí como veis Caemos aquí Directamente Y tenemos El set De vigilante Sepulcral Un set que me gusta De diseño Ahí está Túnica de dores Vigilante sepulcral Del bosque prohibido Ojito a esto Que es lo importante ¿Vale? De su parte de atrás Cuelgan innumerables herramientas Rituales ensangrentadas William tenía Dos sirvientes leales En Birkenworth Dos Cuando fueron enviados Al laberinto Se encontraron Con la verdad arcana Y enloquecieron Importante Uno se convirtió En protector De la contraseña El de ahí arriba De la puerta Ahí lo tenéis Mientras que dores Se hizo vigilante Sepulcral del bosque A pesar de la locura Ambos siguieron siendo leales Es decir Cuando estos dos señoritos Llegaron a las tumbas Se encontraron Con la verdad arcana La verdad de Eldritch ¿Vale? Que se le llama Que es Bueno pues El descubrir de repente Que sí que había Algo más allá Que sí que había Ciertos entes De los cuales El ser humano Desconocía Su existencia Y que están ahí Entre nosotros No solamente es que sean Posibles dioses No Sino que están ahí Siempre Están Interactuando con nosotros Realmente Pero nosotros No llegamos a comprenderlos Y por ende no podemos Verlos Por lo que al final Cuidado con estos Que llaman a más serpientes Esa gran verdad Hace que Enloquezca Mucha gente Aquí tenemos entonces Adores Que por ahora no Simplemente está ahí Ya está Conseguiremos su máscara Más adelante Y al protector Y al protector de la puerta El de la contraseña Ahí lo tenéis Bueno pues ya hemos conseguido Realmente lo más importante Salvo la runa De más abajo Ya sí que sí podemos Acceder aquí A A la parte final El Esta parte del bosque Prohibido Si os perdéis mucho Porque hay muchas zonas Es izquierda y derecha Bajad Siempre bajad No hay otra historia Es bajad Es cada camino que escojáis Que os pille bajando Para otro Ya veréis como al final Acabáis en el laguito Que es el Ahí te quiero ver Que es el final Así que no os preocupéis tanto Por Uy que me estoy perdiendo Sin problema Ahí está Consigue Que necesito mucho guiado de sangre Para lo que viene ahora Que son las sombras de Yharnam Creo que por aquí Vale ya Directamente veis Aparecemos de nuevo En la zona No matéis nada Si no queréis Porque al final Os podéis poner muy en peligro O Como me pasa a mi Podéis perder muchos viales Y eso no es bueno Aquí es donde está Barcerdete Que le hemos hecho la Tractotomía Podemos decir Ahí está Pues podemos bajar por aquí mismo Da igual Ya la cosa es bajar Bajar, bajar y bajar ¿Veis? Por aquí Y llegamos al final Prácticamente Con el laguito Ahora primero Vamos a ir por la izquierda Ahí está Cuidadito con esto Que haga ese Gritito Que nosotros Pum Y pum Maravilloso Ahí está Muchas más runas Viales de sangre Que nos van a hacer falta Y por la izquierda De nuevo Vamos a ver si no me matan De una Porque esta zona Es chunga Aunque parezca La tontería es chunga Pero la necesito Mirad Ya habéis visto Que la clínica Yosefka Yosefka La falsa Ha estado investigando Y creando esta especie De Personajillos ¿Por qué estos Están aquí? Pues todo parece indicar Nada nos lo dice Pero todo parece indicar Que estos se han escapado De la clínica Yosefka Ahí está Como veis estos Tienen Cuidadito Como que las antenas ¿No? En modo Modo Pillar Señal Básicamente Todos pueden hacerlo Y es una forma De contactar Con el cosmos Tened en cuenta Que estos son Intentos De grandes Sucedáneos De grandes Que no se llegan A conseguir Ni de coña Entonces Su enlace Con lo arcano Su enlace Con el cosmos Está claro Muy bien Son los llamados Fracasos celestiales Podríamos llamarlo así Fracasos celestiales Bueno Tenemos una nueva runa Metamos Metamorfosis Antihoraria Creo que se llamaba Ahí está El descubrimiento De la sangre Hizo realidad Su sueño evolutivo La metamorfosis Y los excesos Y la desviación Subsiguientes No fueron más Que el principio ¿Vale? Para aumentar El brillo Bueno No está mal Si sois Como yo ahora mismo Que dependéis mucho De la estamina Esa Esa os va a venir Es una especie Casi de No de escudo Emblema hierba Pero que os viene De perlas Esa runa Para mí Es de 10 Para el principio Para la gente Que se inicia En Bloodborne Es maravillosa Porque aumenta Bastante Bastante el brillo De hecho Yo con este arma Lo estoy sufriendo Porque 3-4 golpes Ya me he quedado Sin brío Así que Cuidadito con ella Bueno Llegamos a la parte final Sombras de Yharnam Ya sabéis Perfecto Voy a intentar matarlo Uf Que poquito rango Tengo con esto Chaval Venga Joder Un poquito más Ahora Hasta que no me Quiero Así Vale Una Dos Tienen un poise De la leche Tienen un poise De la leche Y yo con mi poquito Rango Vial De sangre Muy bien Perfect Perfecto Corre Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Muy bien Eso no me interesa ya Otro atajo Por así decirlo Que no me interesa Seguimos por aquí Chicos Se ve un enfrentamiento Contra jefe Ya veréis Qué gracioso Tenía pensado Ir al sueño Del cazador Pero creo que Voy a arriesgarme Mucho Aquí esto Es un locurón Si lo hacéis mal Moréis Si lo hacéis bien Pues podéis salir bien A ver Ahí está Lago disipado Ya por la idea De conseguir todas las runas Estas No por otra cosa Si lo hacéis mal Os pillan entre dos Y os destrozan Lago disipado Tiene el mismo La descripción Que la del lago Que hemos La que hemos hablado ya Este señorito Lo podéis matar Con las hogueritas Es fácil Muy fácil De hecho Vale Es que le quitamos Muchísimo Cuidado También con las hogueras Con los otros Perfecto Hasta luego Más viales de sangre Siempre que podáis Coger viales de sangre Ahí está Está ahí para pegaros En cuanto os vea Pero si vais por la esquinita Podéis más o menos Quitarlo de en medio Y ahora tenemos dos caminos ¿Vale? Para abajo Sombras Para arriba Una especie de Esplanada ¿No? Así que para arriba Las sombras De Yharnam Las sombras De Yharnam Tienen una historia Muy curiosa Muy, muy, muy Curiosa Hola colega Mientras Intentas Te reviento Metamorfosis horaria Ahí está Esto obviamente Hacedlo así Y os quitáis De que se transforme Y ya la tengáis Y ya la tengáis liada Si se transforma Ya veis que Gana muchísimo daño Creo que por aquí Ya lo tenemos todo Si, ¿no? Si bajo realmente Nada importante La serpiente Nada O sea que Algo que necesite No, no Por ahora no Aquí está Aumenta los puntos De salud Esta pues sí Para supervivencia Viene bien Yo prefiero Infinitamente más La de estamina Infinitamente más Pero bueno Por aquí Ya sí está todo Bien Atajo y demás Muy bien Bueno Sombritas de Yharnam Mirad Las sombras de Yharnam Como digo En esta zona No deberían aparecer Las sombras de Yharnam Son un enemigo común Realmente Pero al que se le dio Más importancia De la cuenta Las sombras de Yharnam Que vamos a combatir ahora Son básicamente Las defensoras De la reina Yharnam Pero que fallaron En su labor No la llegaron a proteger Cuando lleguemos a las mazmorras tumerias Y nos enfrentemos A la propia Yharnam Veréis por qué fallaron Su cometido Pero el caso es que Ahora se hallan aquí ¿Por qué se hallan aquí? Bueno Como digo Aquí debería haber Una serprente gigante Pero todo esto se cambió Al final La historia se cambió Las sombras de Yharnam Se hallan aquí Porque están como que Aún así Protegiendo la conciencia De Yharnam De la propia reina Cuando lleguemos a Ron Y matemos a Ron Nos vamos a encontrar Con esa conciencia Materializada De la reina Yharnam Su poder es maravilloso El de la reina Yharnam Ya lo veréis Entonces ellas están aquí Ahora mismo Digamos que protegiendo Esa propia conciencia ¿Vale? Esa propia manifestación Ok Realmente las sombras Juegan una dualidad Entre ellas mismas Porque ellas Ansían La sangre De la propia reina Yharnam La ansían Pero como no pueden conseguirla Porque son sus protectoras Pues Digamos que tienen Una forma De saciar Su sed de sangre Y es provocando O intentando provocar Muchos Ataques Viscerales Que digamos que es el contacto Más Directo Con un festival de sangre Un festín de sangre ¿Vale? Por eso creo que nos van a dropear la runa Creo Que comenta algo sobre eso ¿Vale? Vamos a matarlas igualmente Y vais a ver Al estar estas sombras aquí Custodiando a la reina Yharnam Yharnam También se han infectado Con las serpientes O sea Han sido parasitadas Con las serpientes Así que Aquí las tenéis ¿Vale? La idea de matarlas Ya sabéis como va el tema Utilizar esto Sobre todo ¡Ay! Que me he quedado sin Ostras No sabía que me había quedado sin Vale, vale Tranquilos No pasa nada Para ello Utilizamos esto ¡Hala! Maravilloso Ahora sí ¿Veis? No pasa nada Quitamos No, quitamos demasiado Vale Aquí La idea es rodear esto Ir pegándole Ahí está Ir pegándole a las tres Más o menos a la vez Corre Ahí está Quitándole sobre todo vida A la de la katana normal Y a la de esto Vale Ahí están dos Ahí está Fuera ¡Cuidado! Ahí está Muy bien Me quedan dos balas No está mal Ey, ey Cuidado No me han dejado ahí Ni siquiera recuperarme Cuidado que viene esta Muy bien ¿Cuánto tiempo sin enfrentarlo Vosotras, chicas? Una Dos Cuidado Ahí está Bien Buah Esa también tiene un trámitus Por cierto, eh ¿Podría llegar? Sí Jeje Nice Ahora ya Cuando le quede más o menos un cuarto Cuidadito No os metáis contra Contra ellas ¿Cómo se va esta, eh? La tipa ¿Cómo sabe Que me dé a reventarla a ella? Ya si le quito un poquito más Van a pasar a la segunda fase Y van a empezar a invocar Entonces la idea Es pegarle a la otra Ahí he llegado dos veces Perfecto Oiga, es que esta no tiene vida apenas Es que no tiene nada Ahí está Ahora ya sí Ven para acá Vale, vale, vale Muy bien Las lápidas también pueden ser contraproducentes Así que mucho cuidado con ellas Fíjate Te puedes quedar ahí pillado Y te va la otra Y te destroza Ahí está Súper fácil Hacerle el piquín Y ahora Entra en la segunda fase Ahí está Cuidadito Vale Ven para acá Ah Qué lástima Me quedan dos balas Ey, ey Cuidado, cuidado Que no te veía ¿Veis cómo le salen serpientes de la boca? Venga Ahí está ¿Veis? Le estoy quitando toda la vida a esta Para que en cuanto Hagamos así Vale ¿Le he dado? Sí, ¿no? Sí le he dado Creo que sí Vale Tú no me interesas Para nada Me interesas tú y tú Venga ¡Ja, ja! Qué gracia Ahí va Ahí va Muy bien ¿Mato a aquella? Sí Mira para matar a esta Ahí va ¡Ole! Mira cómo viene La chilenya señora Ahí va Ahí va Una menos Otra menos Y ahora corriendo Ah, por esta Ya está Ya está muerta Pasito, golpe Pasito, golpe Pasito, golpe Ya está muerta, chicos ¡Hala! La idea es quitar dos vidas A las dos primeras Rápido Ahí está Que me olvido que tengo Estamina muy limitada Con el Tonitrus Me olvido Me pienso que llevo la La lanza dentada Que es muy fácil Con el tema estamina Pero esto no Esto gasta más Estamina que la leche Éstasis de sangre A ver si nos dice Lo que os he comentado Que no recuerdo del todo Una runa de Karil Que transcribe el sonido De un humano Repone puntos de salud Con ataques viscerales La runa Para mí la mejor del juego Esta runa resuena Con los sirvientes de la reina Como veis Protectores Portadora del hijo de la sangre Quienes anhelan la sangre De su reina Con pocas esperanzas De obtenerla ¿Veis? Porque realmente Están en ese punto de Soy sirviente de la reina Pero anhelo su sangre O sea, como que Quiero su sangre Pero tengo que protegerla Encuentran consuelo En el éstasis de sangre Que le sirve como sustituto De sus deseos Éstasis de sangre Visceral Que al fin y al cabo Es cuando salta la sangre Por todos los sitios Y demás cositas Así que ¡Hala! Ni tan mal Ni tan mal Bueno Voy a Ya que estoy aquí Voy a acceder a Virgenwerth ¿Ok? Os quiero explicar Una cosita importante Esta zona tiene Mucho lore Y tiene Lore raro Raro de De pillar Como veis Aquí tenemos Unos enemigos Que tienen muchos ojos Que nos causan Frenesí Ahí veis ¿Qué son estos? Experimentos Experimentos De Willem Porque Willem No penséis que era un santito ¿Eh? También tenía lo suyo También tenía sus historias Y experimentó Claro que experimentó Y de ahí Que sacaron Este tipo de enemigos Como veis Cuando se ponen encima nuestra Nos empiezan a causar Frenesí El frenesí Se reduce Realmente En Llevar Al extremo Al cerebro ¿Vale? Es así, ¿eh? Estresarlo demasiado Conocimiento del loco Virgenworth Aquí lo tenéis Aquí Es donde surgió todo Importante, ¿vale? Tened en cuenta eso Por eso cuando Conseguimos sedantes Que creo que todavía no tengo Lo que hacen es que Calman el cerebro Lo desestresan Entonces eso Como Tened en cuenta que Como al fin y al cabo En lo que se basa ¿No? Willem Es En Necesito comprender Necesito más ojos El cerebro Nuestro cerebro está tan limitado Que hay que meterle caña Que se espabile Que necesita tener Que comprender eso Que no vemos ahora mismo Pues lo que estás haciendo Es sobreesforzando Al cerebro Y eso se traduce Dentro de mecánicas Del juego En Lo que estáis viendo ¿Vale? En ese éxtasis Que se puede curar Con sedantes ¿Vale? Es importante Fruto De esa sobreestimulación Y de ese sobreesfuerzo Del cerebro Vais a ver a muchos Personajillos locos Totalmente De mentes perdidos Como pasa con Josefka Que también lo intentó Recordamos de nuevo Josefka viene del coro Pero el coro al fin y al cabo Sigue la estela De las enseñanzas De Willem Y de los intereses De Willem Solo que Con la vertiente De la iglesia Va mucho más Una forma mucho más Extrema Así que ya Tenedlo en cuenta Vamos a subir de nivel Y os voy contando Un poquito más Y ahí ya Vamos dejando Por cierto Por cierto Antes de meternos En Virgenwerth Se me olvidaba Que he cogido el set De Vigilante Sepulcral Pero no la cabeza Ojito cuidado La cabeza Es complicadillo Llegar hasta ella Pero voy a intentar hacerlo A ver si me acuerdo Más o menos Creo que era Por aquí No sé Siguiendo este camino Seguid como yo Si queréis conseguirlo Seguid como yo Creo que era por aquí Creo que a la izquierda Por aquí Y enfrente Puede ser No Por aquí Ahora Cuidadito Vale Ahí Vale Era aquí Ahí está Vale Creo que está por aquí Ahí está Creo que es esta Creo Lo tenemos Lo tenemos Ahí está Como veis Al final la historia Es la misma Vale Pero el set Mola No está del todo Ahí está No está del todo mal Madre mía Parecemos venidos de Dark Souls Ahora sí que sí No muertos elegidos El caso Ya teniendo esto Vamos de vuelta A Virgenwerth Ahora sí que sí Así pues Mirad Aquí vamos a encontrar De enemigos Los Estos Básicamente Que son Creo que tienen un nombre Que son Nigo O algo así Vale Nigo Básicamente son Zombies Zombies Con ojos O sea que en realidad Esos son Experimentos Como veis Medio insecto Medio humano Ahí está Medio intento De De trascender En un grande Y que no se consiguió Así que Ahí está Son seres Básicamente Zombies Tenemos también Los chupacerebros Que ya sabéis Son fantasma Parasitando No sé si por aquí Hay uno Ahí hay otro Un fantasma Parasitando Le vas tú Colega Rega Bum 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 Maravilloso Ahí está Y también tenemos Otro tipo de enemigo Aquí tenemos Ahí cuidadito Ay pensaba que le iba Bueno no pasa nada ¿Veis? Ahí está Bum Vosotros no lo veis Porque Estoy tapándolo yo Con la cámara Pero nos ha quitado Ahí está Lucidez No pasa nada Tampoco es nada importante Realmente Al mismo Mientras no nos mate Lo que yo pensaba Es que iba a recuperar vida Pero no recupera nada He subido un poquito La Uh He subido un poquito La La estamina Porque si no Mira mira Dios Ahí O sea Como veis Realmente el fantasma Está en su cerebro Que es ese pedazo de bicho Que sale Que bueno Es una especie de De molusco Balas de mercurio Muy bien ¿Y qué más tenemos? Aquí tenéis ¿Veis? La institución de Birkenworth Por ahí arriba Tenemos más Nigou de esos Aquí por ahora Está cerrado Voy a venir por aquí Para abrir la puerta Por si me matan Que muchas veces pasa El sitio me encanta ¿Vale? Y luego vais a ver Una nueva clase De enemigo Con la que mucha gente Ha especulado Ahora veréis su historia Eso Esto Que parece Una especie de Dragón boquiabierto ¿Vale? Se le conoce Como la flor Fluorescente ¿Vale? Realmente El enemigo Es la flor Esto que veis Que es una flor Que parece que está También parasitando Un bicho Miradlo ahí ¿Veis su diseño? Su diseño Es 100% Dragón boquiabierto No hay fuego amigo Esa flor Parece que viene De la zona tumeria ¿Vale? Y se dice Se comenta Que ascendió De las mazmorras tumerias Ya sabéis Que están aquí abajo O sea En el subsuelo Cuidadito Esto necesito Ponerme detrás Nos da niblina arcana Algunos de ellos Y a ver Lo encontraremos mucho En las mazmorras tumerias Y es básicamente Eso Una especie de flor Que se está defendiendo Su aspecto Es el dragón boquiabierto Y os acordáis De la historia Del dragón boquiabierto Que ascendió De las profundidades De ciudad infestada ¿Os acordáis? Hasta las alcantarillas Por su sed Por su hambre Mejor dicho Pues Esto es un claro guiño Un diseño muy parecido Al dragón boquiabierto Que asciende De las mazmorras tumerias Hasta este sitio Cuidadito aquí No queremos Problemas contigo Lo bueno es que Por detrás No se puede hacer nada ¿Veis? Está totalmente indefenso Si es por detrás de él Entonces Se ha especulado muchísimo Con este bicho Y tal Y al final resulta Que es un bicho Normal y corriente De una época Donde los grandes Tenían mucho más contacto Ahí está Con los Con los tumerios En realidad Porque este bicho Es eso Es tumerio Solo que ha ascendido aquí Desde esa parte Ya está muerto Ahí está ¿Veis? Un vacío Y parece que muere Con un agujero negro Absorbiéndolo Del cosmos Ya lo tienes todo ahí Ya lo tienes todo ahí Sabiduría del grande ¿Puedo? Maravilloso Hola Te voy a matar Por cara a quien se viene Es otra Mira lo que me he quitado Mira De un toque ¿Tú te crees que esto es normal? Se nota que este ser No es tan defensivo Como el otro ¿Eh, colega? Bueno, es que este arma Es muy buena realmente Haciendo un spameo Es buenísimo Vale Ahora vamos a encontrar A nuestra queridísima Yuri Se llama Yuri, ¿vale? La personajita que tenemos aquí Fijaos Que zona preciosa El lago La luna Bajando Ya está casi casi tocando Como veis El horizonte Eso significa Que el plano De los grandes Y del ser humano Está a puntito de tocarse Con todo lo que ello implica Y bueno Accedemos a la escuela De Birkenworth Como tal ¿Ok? Y ahí arriba Tenemos a Yuri Yuri Se ha especulado mucho Con ella Vais a ver Que tiene el set Del coro Del coro Antes de nada Babosa 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás babosa? Creo que estaba por Artículos de tal Aquí Vale De todas las extrañas Formas de vida Que residen En los entresijos Del antiguo laberinto Es decir Mamorras Tumerias Las babosas Son una señal Clara De los grandes Abandonados Esto Fue lo que se encontraron También Los prospectores De tumbas O aquellos eruditos Que venían de Birkenworth Y empezaron Empezaron A investigar Las mamorras Tumerias Se encuentran esto Y descubren De repente Que hay Unos seres Del más allá ¿Vale? Ahí está Tienen una gran epifanía También Bueno Aquí tenemos esto Lo que quería comentar Con respecto a Yuri Vale Vamos a ver Puerta que aquí Yuri Nos puede volatilizar En un momento Ella viene del coro Como veréis Va a utilizar Ataques Pues el augurio De brietas Y ataques El del cosmos Y demás Vamos Digamos que viene Perfectamente De las enseñanzas Del coro Pero Está aquí En Birkenworth Hay dos teorías Una que se manejaba Antiguamente Y era que el coro Llegó aquí a Birkenworth Y lo asaltó Como se suele decir Raideó La propia Birkenworth En busca Del tercio de cordón umbilical Que parece que el maestro Willem Estaba ocultando Para ponerse en contacto Con los grandes ¿Vale? Y todo el conocimiento Que aquí hay así Pero luego vemos a Yuri Aquí Y parece que lo que realmente Está haciendo Es proteger a Willem Por lo que Hay otra segunda teoría Que se inclina A comentar Que realmente Yuri Fue un estudiante De Willem Que se unió al coro Posteriormente Y que posteriormente A todo eso Se arrepintió Y volvió aquí Como protectora De su gran primer maestro Willem ¿Vale? Teoría 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 Ahí la tenemos Yuri es temida Por muchos Para mucha gente Es más fuerte Incluso que cualquier jefe De aquí Que Rom A su lado Es una estafa Es cierto Yuri es muy potente Como veis Set del coro Tiene también El rociador Del coro Es el rociador Del coro Del vina Augurio de brietas Como ataque O sea Que sigue en el coro Le quitamos entre cero y nada Ahí tenéis El gran ataque ¡Ay! Del cosmos Quita muchísimo Y es muy rápida Vale Vale Ah No le he dado ahí Uf Le quiero intentar matar A lo legal Pero como tengo tan poco rango Vale Como tengo tan poco rango Tampoco puedo hacer maravillas Ahí va Con el bastón Vale No pasa nada Está bien Está bien Tengo 8 más Bien Adiós ¡Ay! ¡Uf! Lo que me ha quitado Y ha sido un toque solo ¿Eh? Ha sido un Solo un toque ¡Uf! Imagínate si me da más Venga Pégale Joder macho Es que Este rango tan cutre Ahí está Muy bien Lo uno de esto Es que la aturde ¿Veis? Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Es para mí Yo más o menos Ahí está Ahí está Muy bien Ahí va Muy bien Perfecto Oye pues mira No está mal el tronito Para este tipo de enemigo humano Oye Porque al final La he hecho Echa para atrás Uy Agurio de abiertas Que no me hagas ahora eso ¿Vale? Perfecto Muy bien Estamos ganando Yuri te puede matar en cualquier momento O sea que no Nunca os vengáis arriba Que mira ¿Veis? Nunca os vengáis arriba Que parece que cuanto menos vida tiene Más rápida se vuelve Dios Es una mujer Sí Efectivamente Dios santo con Yuri Como ya digo Elixir azul Muy bien Muy bien Muy bien Por fin tenemos elixir azul Sospechosa medicina líquida Usada en extraños experimentos Dirigidos por altos ministros De la iglesia de la sanación Os he comentado Aquellos cazadores Vestidos de blanco Que hacían experimentos Fijaos que cosa Este elixir También lo dropean Los trolls Estos gordetes ¿Vale? Y también Los grandullones con hacha Del distrito de la catástica Por eso Es un tipo anestésico Que entumece el cerebro Por eso parece que están Medio tontos ¿Vale? Los cazadores Capaces de permanecer conscientes Gracias a su fuerza de voluntad Aprovechan un efecto secundario De la medicina Que diluye su presencia Mientras permanecen inmóviles ¿Vale? Como que te ocultas un poquito Importante Ahí lo tenéis ¿Veis? Ahí lo tenéis Maravilloso Bueno hemos matado a Yuri Dios santo lo que cuesta Matar a esa Muchacha Joder Es impresionante Lo que quita La variedad de ataques Y ya el ataque celestial El ataque del cosmos La llamada del cosmos Creo que se llama Uniforme de estudiante Obviamente Se sabe De los estudiantes De Birkenworth Institución De enseñanza De antaño Versión con capa gruesa La iglesia de la sanación Tiene sus raíces En Birkenworth Y es obvio Que se inspira En el diseño De sus uniformes El enfoque puesto No es del conocimiento Ni de una reflexión Sino en una pura ostentación Hacia que el maestro Willem Cayera presa De la desesperación Esto por ahora No voy a explicar nada Hasta el próximo vídeo No quiero liaros mucho más Tranquilos Ya veréis todo lo que Willem Quería Y lo que al final consiguió Y también lo que Lawrence Quería Y lo que al final consiguió Importante ¿Os suena esto de algo? Muy parecido a algo En Elden Ring ¿Verdad? Tenemos La llave del lunario ¿Y si seguimos subiendo? Vamos Espérate Antes de subir Y encontrarnos Contra cierto personajillo Que da al lago En la segunda planta En la Universidad de Birkenworth Durante sus últimos años Al maestro Willem Le encantaba el mirador Y la silla que allí Tenía para meditar Se dice que al final Dejó su secreto Con el lago ¿Os he dicho que Se ocultaban aquí cosas? Su secreto Lago Hum Cuidadito Ya sabéis que aquí Se viene Un último Nico Ahí está No me causas frenesí Es lo bueno Ahí va Hasta luego Para que veáis Que también Willem Tenía lo suyo De experimentos Bueno Concha de fantasma Vacía Está vacía ¿Eh? ¿Dónde estás? Creo que eso estaba Por... Aquí Vale Concha de invertebrado vacío Que se supone Que es un familiar De un grande La iglesia de la sanación Ha descubierto Gran variedad De invertebrados De invertebrados O fantasmas Que es como se les llama Las conchas con cieno Aún conservan su poder arcano Y se puede frotar en las armas Para impregnarlas con su fuerza O sea que esto Era lo que se encontró También en las mazmorras tumerias Y con lo que cierta gente Estuvo jugueteando Incluso introduciéndolas En su cuerpo Para intentar trascender Y al final Estos fantasmas Acabieron Estas babosas incluso Acabaron por parasitarlos Y transformándose En esos bichos Que habéis visto ahí ¿Ok? Importante Bueno Tenemos la llave del lunario Por lo que ya Vamos a acceder aquí Y vamos a llegar A la conclusión De este pedazo de vídeo Porque en el próximo Tras matar a Rom Ya sabéis que se dan Muchos acontecimientos Y quiero explicarlos Todos Todos Los acontecimientos Que pasan Entonces Aquí tenemos Al maestre Willem ¿Vale? La contrapartida A Lorenz En su lago Maravilloso Ya hablaremos con él El lago no es pequeño El lago es grande Pero bueno Aquí tenéis La academia De Birkenworth Sí Como digo Lo vamos a dejar aquí Porque efectivamente Se vienen muchas cosas Que cambian ahora Con la luna de sangre Aparece la reina Yarnan Cambian cositas De tanto Adela Tanto Ariana Tanto Josefka Vais a ver muchas historias Así que Por ahora Lo dejamos aquí Y hemos visto Todo el bosque prohibido Y hemos accedido A Birkenworth Se viene La historia de Rom Y todo lo que tiene que ver Con la luna de sangre Espero que os haya gustado Este maravilloso episodio Y nos vemos en siguientes chicos Así que Hasta la próxima Adiós Y nos hemos cargado a Yuri Que ya es un ejemplo Bastante bueno De que tengo Sigo teniendo nivel Pese a estar más con Bloodborne Que con Más con el de Link Que con Bloodborne Ojito cuidado eh Me siento muy orgulloso Así que ala chicos Hasta la próxima Adiós